Salsa Valentina presenta Gracias Raúl, gracias Alejandra, muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva de este viernes, vamos a ir. La UEFA Champions League regresó después del 11 de marzo con las vueltas de los octavos de final que quedaron pendientes ante el inicio de la pandemia. Dos candidatos al título se quedaron en el camino. El Real Madrid no pudo revertir el mal partido hecho en la ida, esto sumado a dos grosos errores de Rafael Varane, hizo que el encuentro acabara 2 por 1 a favor del Manchester City y con un global de 4-2 dejaron al 13 veces campeón de Europa en el camino. Los goles del encuentro fueron obra de Raheem Sterling y Gabriel Jesús. Karim Benzema descontó para los merengues al 28, pero la baja de Sergio Ramos pesó demasiado para que Zinedine Zidane perdiera su primera eliminación. En el otro frente hubo sorpresa y no remontada. La Juventus logró vencer con doblete de Cristiano Ronaldo al Olympique de León, pero al hacerlo por 2-1 el gol de visitante dio el pase al cuadro francés que enfrentará al City en la ronda de cuartos. Este viernes iniciaron las pruebas contra reloj del gran premio de aniversario en el que la Fórmula 1 festejará sus 70 años corriendo en el circuito de Silverstone en la Gran Bretaña. Lamentablemente para el equipo de Racing Point Force India, el mexicano Sergio Checo Pérez dio positivo a las pruebas de control de coronavirus por segunda ocasión. El piloto nativo de Guadalajara no ha podido superar el COVID-19 y será su segunda carrera fuera de acción. El encargado de montar el monoplaza de la escudería será de nueva cuenta el alemán Nico Hülkenberg, que no pudo terminar la carrera del pasado 19 de julio en el Gran Premio de Hungría. Ya quedó la información, que tengan un excelente fin de semana ya que se activó el fútbol y algunos deportes a nivel mundial. Disfrútenlos, pero siempre acompañados por Salsa Valentina. ¿Por qué? Porque es el sabor del deporte. Muchas gracias y hasta la próxima. Salsa Valentina presentó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!